Hoy es un carrusel muy importante para nosotros porque es el carrusel POS 2019, es volver a encontrarnos en la calle después del mendozazo que significó. Toda la gente luchando en la calle por un bien común que es el agua, y es algo que ha quedado latente en todos los mendocinos, y esperamos que hayan entendido todos que el agua de Mendoza no se negocia. Venimos a esta contramarcha por el tema del agua, que se quieren apoderar, creo que es lo único que nos mantiene en pie y en vida. Las zonas urbanas que vivimos nosotros lamentablemente nos afecta porque de lo que es el 20 de diciembre hasta el día de la fecha de hoy, no tenemos agua. Tenemos que estar sufriendo el agua, tenemos que hacer cisterna, tenemos que recuperar agua en el día para poder tener agua en nuestras casas. Yo soy Gabriel Jofré, soy Huerquén de la organización Malalueche, y vengo con un grupo de Malarue, de distintas organizaciones, que nos hemos reunido en una asamblea, en representación de mucha gente de Malarue que no puede llegar, básicamente convocados por este tema del conflicto que se ha desarrollado por la entrega de 12.000 hectáreas a una sociedad anónima, y que eso va en desmedro de la lucha de años y años de nuestra gente, de las comunidades, puesteros, campesinos, que no podemos tener ese privilegio de que nos entreguen las tierras. Entonces hemos venido también para confluir en esas ideas y acompañar a toda la demanda de toda la ciudadanía de Mendoza, unificar la lucha del agua y de la tierra, eso es lo que hemos venido. Y estamos frente a una avanzada extractivista, ¿qué significa eso? Los gobiernos han puesto nuestros territorios en peligro, nos ponen en peligro con cada emprendimiento que dicen que es progreso y en realidad son amenazas, amenazas contra la vida de los territorios. Como tupungatinos tenemos muchas luchas, más allá de la más común y la más nombrada que es la lucha contra el fracking, también tenemos la lucha de la apertura del Parque Provincial Tupungato, un parque que está nombrado hace años en Tupungato y no tenemos libre acceso a la montaña. Un departamento que limita la montaña no tiene libre acceso a la misma teniendo un parque provincial que lo único que está pidiendo es tener guardaparques y la creación de un plan de manejo para poder acceder al mismo. Como organización, junto a otras organizaciones también, nos venimos pidiendo hace un tiempo que no estábamos a favor de Portesuelos por un montón de también similitudes a lo de la entrega de tierra. Entendemos que hay un montón de cosas que no cierran y cada vez que nos han querido explicar no termina de explicarse bien. La gente de Las Loicas todavía no sabe qué va a pasar con su lugar, los puesteros afectados no saben todavía en qué nivel de afectación están y la verdad que nos ponen en todos permanentemente como carne de cañón de este conflicto. Entendemos que es importantísimo que un dinero que está a disposición de la ciudadanía de Mendoza pueda ser ocupado para muchas cosas. Entre esas, un proceso de regularización de la tenencia de la tierra en Malargue. Creo que con esos miles de millones o millones de dólares que hay, tranquilamente podríamos resolver un montón de problemas. Por eso también pensamos que antes de tapar el Portesuelos y antes de cortar el río podrían liberar y liberar a nuestra gente en los territorios, darnos la condición de continuidad y la defensa de los territorios y de los bienes comunes. Si nos quitan el agua, si nos emereinan en el agua, nos matan a todos. Hasta la madre tierra, todos los seres vivos que están sobre y debajo de la tierra. Esto es lo que hacemos casi todos los años, a ver si podemos hacer que los políticos concienticen de lo peligroso que es y que no solamente somos un puñadito, sino que estamos todos unidos, pueblos originarios, diferentes partidos políticos, que a la hora de defender algo que da vida, estamos todos unidos. Necesitamos el agua para los barrios, necesitamos el agua para nuestros cultivos, necesitamos el agua y eso es lo que estamos defendiendo.